Por cierto, tenía 12 años de edad, iba viajando en un camión a Curitiba para una reunión de gimnasia. Este camión chocó con otro vehículo, murieron 7 personas. Y Yoliette Vidor, su entrenadora, ha quedado paralítica desde entonces. Vamos ahora con Marisela Cantú de México. Ella tiene su lugar asegurado para los Juegos Olímpicos de Beijing. Compañera de Elsa, Marisela Cantú. Realmente ha elevado mucho su nivel al saberse ya dentro de la justa olímpica. Y vemos ahora por qué ha conseguido su boleto olímpico. Este forzado está mortal, sin embargo, al final de cuentas, no es una competencia. Y es la posibilidad de probar rutinas completas, con miras a su próximo compromiso, que será la Alianza del Pacífico, en el próximo 20 de marzo. Un jovencito tiene 17 años, Marisela. Es algo interesante que ya finalmente México se puede presentar a unos Juegos Olímpicos con jovencitas. Bueno, ella que tiene 17 años y Elsa 18, si es que consigue su invitación, habla de que ya la gimnasia de México comienza a subir su nivel desde edades más tempranas que lo que vimos antes con Brenda Magaña, con Denise López, que tardaron mucho tiempo en conseguir su boleto olímpico. O sea, lo que normalmente no veríamos en una rutina. Con la gimnasia. Y vamos a ver a Marisela Cantú de México en la viga de equilibrio ahora. Una vestimenta que va también de acorde a la música. Sí, fueron números muy completos, acompañados con tanto el vestuario, la música y la coreografía. Una vestimenta que va también de acorde a la música. No es fácil que combinen el baile con la viga de equilibrio por el cansancio que implica lo que te puede desquilibrar en un momento dado. Sí, un momento de fragilidad en las piernas y la caída de segura. Sí, un momento de fragilidad en la viga de equilibrio por el cansancio que implica lo que te puede desquilibrar en un momento dado. Sí, un momento de fragilidad en la viga de equilibrio por el cansancio que implica lo que te puede desquilibrar en un momento dado. Es muy simple. Es algo que la caracteriza y precisamente por eso ha tenido muy buenos resultados. Precisamente es campeona centroamericana en la viga de equilibrio. Por esa precisión con la que hace las cosas y no con las violas viga. Un resbalón también es pretemporada. Claro, claro. Estamos fios todavía. Pues qué buen ejercicio, qué buena presentación de Marisela Cantú. ¡Gracias por ver el video!